Pintos, 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 vamos, pintos, buenas Llegamos, mariachis, mira, por allá no te digo Cumpleañera Cumpleañera, oh, qué alegría Llegamos a cantarle a una hermosa cumpleañera Ahora sí, mariachis, con todo el amor del mundo Le vamos a traer una celebrada maravillosa A una hermosa niña, con mucho cariño Después de tu mamita, que te ama, que te adora Qué linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto, mi placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la pila del bautizo, cantaron las flores señores Vamos y le acompañamos Ya viene amaneciendo Y a la luz del día nos dio Fuerte la palabra para la cumpleañera, por favor Qué guapa, qué alegría conocerte, un honor conocerte Para ti, mi vida preciosa Levántate de mañana Mira que ya amaneció Mariachis Que Dios te bendiga Con mucha salud Con mucha felicidad Con mucha prosperidad Que la pasadita De parte del amor de tu vida Venga a ser maravilloso Que creen con mi mamá De parte de Angelita De las estrellas del cielo quisiera bajar de dos Una es para saludarte y otra para que te bendiga Dios Hoy volaron cuatro palomas Por toditas las ciudades Y hoy por ser día de tu santo Te deseamos felicidades Ya viene amaneciendo Y hoy por ser día de tu santo Y hoy por ser día de tu santo Te venimos a cantar Fuerte la palabra para Angelita Que se sienta Alegría y amor por nuestra bella Angelita Un honor conocerte Angelita preciosa Mamita me ha hablado maravillas de ti Me ha dicho que eres una muy buena hija Muy estudiosa Siempre está pendiente de mamá Y siempre se ha ganado el amor No solamente de la familia Sino también el amor De todos tus amigos y amistades que están presentes De verdad Angelita Un gran honor conocerte Y sobre todo traerte este regalo único Yo siempre antes de hacer una serenata Pregunto y me dicen Que es la primera serenata que te traen Es la verdad O la segunda La primera Fuerte las palmas para mamá por favor Fuerte las palmas para mamá Que le trae la primera serenata A nuestra bella Angelita Angelita comprometida y enamorada Es su esposo Enamorado Ah ya Ya me había asustado Entonces tienes el gusto Mi amiga Angelita Que digas bien claro La primera serenata me la trajo mi mamá Así que ya de acá Cuando le traiga una segunda serenata Ya bueno La primera fue la mamá Así que más adelante También nos va a buscar Para el siguiente año Y nos va a traer el mismo Amigos y amigas Vamos ahora sí A disfrutar de una ranchera espectacular Porque tú sabes Como toda ranchera Toda serenata Se le trae una hermosa dama Como eres tú Y como ya tienes a tu chambelán A tu lado Tal vez el chambelán Como buen enamorado Me la salga a bailar Porque vienen las felicidades Felicidades Quiero que todo el mundo cante Nos ponemos todos de pie Migas Nos ponemos todos de pie Porque vamos a cantarle Felicidades Felicidades Y queremos Claro por supuesto Primero de mente Ahí está su chambelán Por supuesto Acérquese Por acá vamos a abrir un poquito Aquí a la pista de baile Y vamos a cantarle Sus felicidades Felicidades Porque queremos que Angelita Viva una serenata maravillosa De un día especial Porque hoy día todos Celebramos el cumpleaños De una hermosa niña De una hija maravillosa En compañía De sus amigos Papito que está presente Su mamita que está presente En el mejor local En el mejor hotel Brunei Mariachis Vamos a cantarle Pégate al estilo Ustedes aquí por favor Aquí aquí Sácame la bailar No me la dejes a bailar Por favor Ahí está De el bracito De el bracito Como tiene que ser Échale a Mariachi Felicidades 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 En este día Felicidades Felicidades Que tenga toda la vida Venimos todos hasta aquí Para expresarte nuestro amor Para desearte lo mejor Y abrazarte con valor Que siga nuestra admiración En esta ofrenda musical Que lleva todo el corazón Ven y cantar Felicidades 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 Bella Angelita Felicidades Felicidades Que tengas dicha Toda la vida Ahora llegamos al papá Por favor Para que bailemos un tesoro Por si no es Ahí está Como tiene que ser Vamos De nuevo El pasito Como tiene que ser Que alegría Que suena maravilloso Felicidades 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 Su familia Sus historiantes Y yo El saludo que te traigo En este día Esa muestra Esa muestra La amistad Que yo te doy Si dormí No te has estado Toda la vida Ven que escuchas Para cantar Que mi canción Solo vengo Acompañado De mis cuates Que te gustan Santita Igual que yo Dilo Esperado Friolento Dos mariachis Piden algo Para que entremos En calor Echale mariachis Y quien sigue Quien sigue Quien sigue La mamita Angelita Por favor Angelita Ay, ay, ay Después te los pasan Prohibidos Angelita Dos ángeles bailando Que lindo Para esos tesoro En una caula de oro Pendiente del balcón Se hallaba una calandria Cantando su dolor Hasta que un gorro Si, a su caula llegó Si usted puede sacarme Con usted dinero Y el pobre gorrioncillo De ella se enamoró Y el pobre como pudo La sala me rompió Y ahora en esa caula Pendiente del balcón Se encuentra el gorrioncillo Llorando su dolor Echale mariachis Ay, ay, ay Quien sigue Quien sigue Todos tienen que bailar con Angelita Por favor Y de la mamita Y de la mamita Y de la mamita Su mamita Vamos Angelita Yo te voy a dedicar esta canción A ver si me devuelves tu cariño Yo vengo de rezar una oración A ver si se compone mi destino Acuérdate que siempre te adoré No dejes que me pierda en mi pobreza Yo todo lo que tuve se me fue Si tu también te vas Me lleva la tristeza No dejes que me muera por tu amor Si tienes corazón Si tienes corazón Encércale y regresa Mariachis Canta, tanta, tanta Que tu dicha es santa Que hasta Dios te adora Por eso Por eso Por eso Angelita Si te quieren o no Vamos a ver Chabela Le cantamos a Chabela Y al mirar tus lindos sientas El mirar tus lindas Formación de Dios Amar Chabela Disculpame Angelita Tu nombre es Chabela ¿No? ¿Cuál es el nombre? Mi mujer y chabela Creo que no son tus amigas Creo que no son de otro lugar Quiero que no me hagan las palmas arriba Arriba esas palmas Arriba esas palmas Lo hacemos con manos Y al mirar tus lindos ojos Y al mirar tus lindas pernas Yo te digo ¡Ay Angelita! Si Y al saber que no me queres Al saber que a él lo quieres Él te dice ¡Ay Angelita! Cuando paso caminando Debajo de tu ventana Te echo un grito ¡Ay Angelita! Y al saber que no me queres Al saber que a él lo quieres Él te dice ¡Ay Angelita! ¡Arriba esas palmas! ¡Apelita mi Angelita! ¡Arriba esa palma que se siga! Es el nombre que ellos llevan Y en tus días y en tus noches Si te duermes Te despiertas Esta noche Y yo le canta ¡Y le dice ¡Arriba! ¡Arriba esa palma que se levanta! ¡Arriba esa palma que se levanta! Para que esas urnas Vienen al cielo Y al cielo ¡Papá Dios le manden mucha felicidad A mi bebé Angelita! ¡Arriba esa palma! ¡Vamos arriba! ¡Un! ¡Dos! ¡Un! ¡Dos! ¡Va! ¡A la rica! ¡A la rica! ¡A la rica! ¡A la rica! ¡Angelita! ¡A la rica! ¡A la rica! ¡Al somenoma! ¡Al somenoma! ¡No la compréis! ¡A la compañera! ¡Por favor! ¡Quieren hacerlo con más gana! ¡Por favor! ¡Yo tengo guita guita! ¡Porque lo dan con fuerza! ¡Por favor chicas! ¡Arriba esa palma! ¡Arriba! ¡Ahora sí! Así como le pitan al enamorado Simplemente hacerlo por favor ¡Arriba esa palma! ¡Con fuerza! ¡Lo hacemos! ¡Un! ¡Dos! ¡Un! ¡Dos! ¡Va! ¡A la rica! 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 ¡Vuelta la palma para Angelita por favor! Angelita por la parte de allá Me está sentadita ¡Qué alegría! ¡Qué emoción! ¡Qué alegría y qué emoción saber Que Angelita tiene el tesoro Más grande que puede existir en la vida Angelita hermosa Hay muchos regalos que te pueden dar Con dinero Con cosas materiales Pero tengo Y te soy sincero Que el mejor regalo que tú puedes tener en la vida Es el amor y la vida de mamá El amor y la vida de papá Su salud de ellos Porque ellos Obviamente van a ser contigo Siempre en las buenas y en las malas Recuerda que papá y mamá Podrían dar la vida por ti Y yo sé bien claro Que Angelita tiene un gran corazón Tu mamá tiene un gran corazón Y sé bien claro Que tú has heredado Esos sentimientos Esos principios Esos valores Y sé que vas a ser muy grande Porque tienes El amor y cariño De todas tus amistades De tu familia De papito que está presente también por ahí Del enamorado Que también estoy viendo por ahí Me imagino para que Le llegue a ser enamorado Angelita Ha tenido que pasar por muchos Por muchos filtros Claro Ha tenido que primero convencer a mamá Que es un buen chico Al papá también Por supuesto A la abuelita Sobre todo a la abuelita Porque la abuelita Cuando mira Ella sabe Si es bueno o mal Es bueno el enamorado Es buen chico Muy bien Muy bien Entonces hoy día El enamorado va a pagar toda la cuenta Sí Él va a pagar toda la cuenta Hoy día Como tiene que ser Tiene que ser Entonces amigos y amigas Angelita Vi una canción muy especial para ti En el reto de la vida Angelita hermosa Los hijos Podremos tener Tal vez 5 años 10 años 15 años 20 años Pero para los papás Nunca vamos a crecer Para papá y para mamá Siempre va a ser esa niña pequeña Esa niña bonita Que nunca va a crecer Y que a pesar de los años Siempre va a ser esa Pequeña hermosa Así que mariachis Vamos a cantarle Esta canción Que siempre vas a tener En tu corazón Y que la vas a escuchar Durante 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 Escucha Angelita Con la palabra 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 Para ustedes Con cariño Escucha De papá y mamá Yo creo que a todos los hombres Les me pasa lo mismo Que cuando van a ser padres Quisieran tener un niño Luego les nace una niña Sufren una decepción Pero después las amo tanto Como Angelita Que hasta cambian de opinión Que acompañen una palma Señora familia Ahí es mi niña Ahí es mi niña bonita Con su carita de rosa Tú eres su niña bonita Cada día es mi niña bonita Es mi niña bonita Cuando la llena Cuando la llegue a querer Si hoy te acercas A su niña Escucha Escucha Al señor Al señor Al señor Al señor Al señor del gran poder Cada día Cada día Bonita 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 Y ya que te veo cerca Y no te muevas Por favor Vienen las palabras De David Por favor Fuerte las palmas Para David Para que brinde Unas palabras Para su tesoro Angelita Ven a todos Amor de mi vida Amor de mi vida Amor de mi vida Una bendición Una bendición Una bendición para mí Que estés con nosotros En este hogar Una bendición de Dios Que hayas venido tú A este mundo A dar felicidad A un hogar A formar parte De toda una familia Y a tener esos ojos Tan lindos Esos ojos tan hermosos Ese rostro tan bello Que no solamente Con fe Con fe Esfuerzo Un abrazo tesoro A ver si nuestros amigos De Brunei Nos acompañan Angelita Tus palabras Para tu ángela chiquita Bueno Creo que mi hija ya sabe Lo mucho que lo da ¿No? 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 Y me quedan muchos años Para adelante Y saben que lo quiero muchísimo A ella y a todos Ella fue Mi primera hija Y la que me hizo Me dio el papel De ser madre ¿No? Estoy muy agradecida Gracias a Dios Gracias a Dios Por mi primera hija Gracias A todos Que están aquí Y gracias a ti Por estar aquí Gracias Angelita Muchas gracias Fuerte las palmas Por favor Angelita Dele su abrazo Y su beso De su tesoro Y ahora sí Angelita Antes de pasar Las palabras Angelita Para que agradezca Vamos a cantarle Una canción muy especial Como te dije Victoria Es tu primera serenata Y no podemos cantar No podemos seguir Con esta serenata Si no hacemos La canción de símbolo Que algún día Te van cantando Con marechas Tal vez nosotros Cuando el día Te mande Tu enamorado Una serenata Gracias Esta canción Yo me la cantó Estefano Con su marecha y fama Porque mi mamá Me lo mandó Para ti Angelita Hermosa Vale más Un buen amor Que mil costales De oro Vale más Un buen amor Por eso Eres un beso Y lo que dirá la gente No te importa Es que te amo Ellos te aman Y ellos te aman Para siempre No olvidemos El pasado Y vivamos Este presente No te importa Angelita Es que todos te aman Y todos te aman Y todos te aman Un, dos, dos Un, dos, va Para siempre Si nos dejan Nos vamos a tener Toda la vida Si nos dejan Si nos dejan Nos vamos a vivir Un mundo nuevo Yo creo Yo creo Podemos ver El amanecer De un nuevo día Yo pienso que los dos Ya son felices Noche y día Si nos dejan Buscarán Buscarán un rincón Cerca del cielo Si nos dejan Si nos dejan Haremos con las nubes Haremos con las nubes Haremos con las nubes Haremos con las nubes Si nos dejan Si nos dejan En todo lo demás Nos olvidamos Ustedes Si nos dejan Cantamos todas fuertes ¡Arriba! Si nos dejan Fuerte la palabra para ustedes Por favor que se sientan Y vienen así las palabras De nuestra vida Angelita Para luego Cantarles su cumpleaños feliz Fuerte la palabra para Angelita Por favor Angelita Tus palabras Para este momento hermoso Bueno muchas gracias mami Por Por La serenata Me ha motivado mucho Me ha alegrado mucho Ha cantado muy bonito Muchas gracias también Por ser parte de mi cumpleaños Y ser cumpleaños de mi mamá Muchas gracias también A todos los presentes Por estar en este día especial para mi A mi me gusta mucho Cerebro mi cumpleaños Y gracias por Ser parte de mi vida Hasta Los quiero mucho a todos Gracias a También a mis papás Papá también Por estar aquí Y bueno Espero también contar O sea Seguir con ustedes Uff Los quiero mucho Y feliz cumpleaños para mi Gracias Fuerte la palabra para Angelita Como tiene que ser bien Angelita Entonces nos ponemos de pie por favor Todos nos ponemos de pie Para poder cantarles el cumpleaños feliz Y cerrar este bloque Y ustedes puedan cenar tranquilos Porque los bariches Hace mucha huya Mucha huya Angelita Sí Sí, tráelo Tráelo Vamos a traer la tortita para que pueda apagarla Ahí está ¿Dónde está la tortita? Amigos de Brunei, por favor Si tuvieran un favorito Si tuvieran un favorito ¿Dónde está la tortita? ¿Dónde está la tortita? ¿Dónde está la tortita? Con la abelita por favor Los amigos de Brunei Si nos pueden apoyar Ahí estamos listos Para ya cerrar Esta bonita serenata Para nuestra amiga Angelita Ahí está Los amigos de Brunei A ver si la traen por favor Ahí están como siempre Entre los amigos Brindándole lo mejor Lo mejor garantía Y total Atención Espectacular Aquí en Brunei Y en Brunei Como orquesta también Para la inauguración creo Estuvimos ahí en el último piso Ahí está Ahora sí, prendemos la velita por favor Si tuvieran ahí la velita Prendemos la velita Ahora los amigos la apoyan a Angelita por favor Para que puedan prenderla Ahí estamos Abrimos por favor Ahí está Ahí está Hermosa la torta ¿Y dónde está la velita? ¿Hay velita o no hay velita? Si no, si nada más Si, si hay velita El fósforo El fósforo por favor Si tuvieran Ahí está Mariachis Vamos a mandarle sus Cumpleaños felices Díselo con cariño Arriba esas palmas que se sientan Arriba, arriba Con todo el amor del mundo ¡Haz vamos todos! Cumpleaños ¡Más fuerte chicos! Te deseamos a ti Cumpleaños Felices Te deseamos a ti Que los cumplas Así, así Que los cumplas Feliz Que los cumplas Felices Hasta el año Diez mil ¡Arriba! Sí, sí Y le cantamos a familia a todos Ustedes Cumpleaños Felices Te desean tus amigas Alaparchizo Si me entero Cumpleaños Felices Te desean tus amigos Mariachis Mariachis Ahora sí Vayan preparando su deseo Angelita Todavía no Ahora sí Familia A la voz de tres A la voz de tres Vamos a cantar Cumpleaños feliz A la voz de tres Cantamos cumpleaños feliz Escúchame Angelita Vamos a cantarte Cumpleaños feliz Y en cada uno de sus En cada uno de sus voces Así con la manito Le mandan un buen deseo Angelita Angelita Al escuchar este corito Pido un deseo a papá Dios Para que te lo cumpla ¿Te parece? Uno Dos Va Cumpleaños Feliz Viendo un deseo Que apaga la velita Eso Ay, ay, ay Esta señora dando cuatro Y nos hacemos tres urras por Angelita Tres urras por el cumpleaños Iji Iji Iji